Muy buenas de nuevo, creo que estaréis un poco ya hasta la coronilla, ¿no? Por decir algo, ¿no? Hasta la coronilla de Javi el Canijo, ¿no? ¿Hasta dónde estáis de Javi el Canijo? Decidme la verdad. Hasta la coronilla. Carito, ¿cómo estás, Carito? Dedicamos esta intro de este clip a Carito. Carito, ¿cómo estás? Por eso he dicho, Carito, en plan, conmigo el que no arregla las cosas, el que no está bien conmigo porque no quiere. Carito, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo enorme. Y espero tenerte otra vez siendo una cancina. Siendo una cancina. ¿Vale? Bueno, a ver. Es lo que os digo. O sea, todo el puto día Javi el Canijo está activo, ¿eh? O sea, es una locura. Javi el Canijo, os tengo que dar las gracias porque está creciendo increíblemente. Es una burrada lo que está creciendo Javi el Canijo. Espero que nunca coja a Javi Oliveira, ¿vale? Esto es como una especie de carrera. Esto es como una especie de carrera. ¿Os creéis que no? Pero están muy picados, ¿eh? Están muy picados estos canales. En Javi Oliveira, quiero que... Sé que lo he dicho estos días atrás, pero lo vuelvo a decir porque quiero que todo el que pueda lo haga, ¿vale? En Javi Oliveira os he dejado aquí todos los canales. Porque hay muchas veces que me preguntáis cuáles son los canales, no encuentro uno, no encuentro el otro. Aquí tenéis todos los canales, ¿vale? Os vais a Javi Oliveira, a la portada. Hacedlo, por favor. Si estáis viendo este vídeo resubido, paradlo un momento, lo hacéis y seguid viendo el vídeo, ¿vale? Os vais a la portada de Javi Oliveira y le dais a estar suscritos a todos los canales. Y estoy en todo... En algún canal estoy todo el día. O por la mañana estoy en telesalseo, por la tarde a ver si estoy a Javi Oliveira y otra vez estoy aquí. Depende de lo que haya, ¿vale? Pero así no me perdéis detalle. Así no me perdéis detalle. Bueno, chicos. Como bien ponen el título, Windy en esta ocasión no es que la haya liado demasiado. Pero sí que ha vuelto a poner sus pullitas. Me voy a meter en su Twitter también, ¿por qué no? Creo que no habrá puesto nada porque si no Karime de seguro me hubiera dicho algo. Pero Windy coincidiendo, coincidiendo con el regreso de Ari Gameplays en Twitch, precisamente ha salido con esto. ¿Casualidad? Oye, pues mira, yo pienso que las casualidades pueden pasar muchas veces. Sí, hay muchas veces que dicen, hostia, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Pero hay otras que dicen, hay otras veces que son casualidades tan casuales que no creo en ellas, ¿vale? Entonces, yo cuento lo que hay y ya ustedes decís qué pensáis. Si pensáis que esto es casualidad o creéis que esto va por llamar la atención justo en este momento, ¿vale? ¿Vale? Resulta ser que Windy en su última foto de su Instagram, ¿vale? De su Instagram nuevo. Porque recordemos que la última vez que hablamos en este canal de ella, si no me equivoco, fue la última vez que hablamos de ella, ¿vale? Ella nos mostró que, bueno, que la habían cerrado el Instagram y se había abierto otro, ¿vale? O sea, deduzco que no le han devuelto el otro. Pues no, vea, ¿eh? Tenía como 3 millones de seguidores en el Instagram principal. Pero bueno, sube esta foto y dice, ¿cuál es tu favorita? Pues a ver, Windy, mi favorita es... Esta. Esta es mi favorita, Windy. A ver, puestos a elegir, ¿no? No, 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 no sabéis cabrones, no sabéis cabrones. A ver, me ha preguntado ella, ¿eh? Me ha preguntado ella y yo dije, pues mi favorita es esta. Las vuelvo a subir porque... ¿Por qué se escribe junto, vale? En esta ocasión Porque alguien sigue obsesionado u obsesionada conmigo Y me la tumbaron por spam No les basta con bloquearme mi cuenta principal También quieren joder esta Pongo la evidencia en la última foto Fuerza y resiliencia Y resiliencia Los que me hacen esto sufrirán cuando estén en el infierno Ya me imagino yo a Satanás Ya me imagino yo a Satanás El día que se muera el cabronazo que se ponga a reportar estas fotos Y esté en el infierno Por favor, Satanás, un poquito de piedad Por favor, déjame ir con Jesucristo No, hijo de puta No, hijo de puta Que tú le dabas like a la Ari Gameplay Y reportabas todas las fotos de la Windy Cabrón Arderás aquí abajo No vas a levantar cabeza, ¿no? Que Dios os bendiga, ¿no? Windy es muy creyente, ya lo sabéis, ¿no? Hay gente que se ha tomado esto como una indirecta ¿Qué pensáis ustedes? Yo creo... Yo, sinceramente O sea... Soy objetivo, ¿vale? O intento ser por lo menos justo Yo no veo una indirecta Una llamada de atención, un poquito Para llamar la atención Pues puede ser Pues puede ser ¿Por qué? Pues muy fácil Pues porque esta captura de pantalla es del 14 de septiembre Y esta foto se subió ayer ¿Vale? Estamos a 16 Ha esperado dos o tres días Para hacerlo Podría ser, ¿eh? O sea, porque a lo mejor ha intentado apelarlo Le han rechazado la apelación Pero... Sinceramente, en esta ocasión Yo no veo una indirecta Ari Gameplay 1 Yo veo que se está quejando Porque tiene que ser Muy cansino Tiene que ser muy, muy, muy cansino Que te cierren una cuenta Que te tumben publicaciones de TikTok Que te tumben vídeos en YouTube Que te hayan cerrado una cuenta de Instagram De 3 millones de seguidores Y que ahora te estén dando por culo En tu cuenta nueva Donde estás intentando levantar cabeza otra vez No le va mal, ¿eh? O sea, tiene casi cuatro Vamos, le faltan 3.000 seguidores Para los 400.000 Hostia, ya los quisiera yo Lo que no sé cómo No le han dado el verificado todavía Lo que no sé cómo Le ha dado el verificado Pero bueno Voy a echar un vistazo a su Twitter Voy a echar un vistazo Rápidamente a su Twitter, ¿vale? Pero no, no veo nada No, no veo nada, ¿eh? Promocionando su Only Promocionando su Only Subiendo algún TikTok suyo, ¿no? No, yo no creo que sea una indirecta, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? De corazón os lo digo En esta ocasión no lo creo Lo que sí creo Lo que sí creo Que es de muy poquísima vergüenza De muy poquísima vergüenza Con todo lo que está subiendo Javi El canijo Que mi cuenta de Instagram No tenga ya 100.000 seguidores, tío ¿Creéis que... ¿Creéis que si llevo a 100.000 seguidores Me darán el puto verificado ya De una puta vez Aunque sea en Instagram Ya que en Twitter no me lo quieren dar Pues no lo sé Yo os pido por favor A todos los que estáis viendo este vídeo Que me sigáis en Instagram, ¿vale? A ver si mañana cuando me despierte Somos por lo menos 70.000 Oye, ¿subió Karismaga a los 50.000? ¿Llegó Karismaga a los 50.000? A ver Joder, tío A ver ¿Cuánto le falta? Es que he pedido hoy en el vídeo El canal principal Que Karisman llegase a los... A los 50.000 ya Que se los merece, hombre Pero bueno, os estaré leyendo en la caja de comentarios ¿Qué opináis? ¿Pensáis que esto ha sido una indirecta Ari Gameplays? ¿O no? Yo sinceramente creo que está Que tiene que estar muy quemada Que tiene que estar muy frita Y muy quemada De... De que le estén reportando todo el tiempo O sea, al fin y al cabo Es una foto Son un par de fotos Sí Atractivas Picantes Sensuales Un poco, ¿no? Pero no son nada del otro mundo O sea Conozco Conozco un montón de chicas Que suben fotos así Y no les pasa nada nunca ¿Vale? Sí que verá que Instagram es un poquillo delicado, ¿no? Un poquillo delicado, ¿no? Con ese tipo de contenido, ¿no? Pero ya os digo O sea, no es para que le tumben la cuenta No era para que le tumbaran la cuenta No saben por qué fue Os estaré leyendo en la caja de comentarios ¡Adiós, familia!